Hola, bienvenidos queridos estudiantes, les saluda el profesor Alan Saavedra, y listos para comenzar. Bien, recordemos brevemente algo que teníamos desde el trimestre pasado, ¿de acuerdo? Estamos en nuestro curso de Arte y Cultura, y tendríamos que recordar brevemente nomás esto. Estábamos trabajando en las artes visuales, y habíamos trabajado la línea y la forma, ya no voy a repetir las técnicas con las que la trabajamos, y nos habíamos quedado en que seguía este de acá, mire, el color. Así que de frente, vamos hacia el color. Bien, si hablamos del color, del elemento color, que es uno de los elementos de las artes visuales, tendríamos que ir preguntándonos algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué es el color? ¿Sabemos qué es el color realmente? Podemos ver todos los colores, es decir, el ojo humano, ¿cuáles son los colores primarios? Todas esas preguntas las sabemos o todavía no. ¿Los objetos tienen color o es una percepción de nuestro cerebro? Atentos a esto. A lo mejor los objetos no tienen color, ¿eh? Vamos a ver cómo va la cosa. ¿Qué nos preguntan por acá? ¿Cómo obtengo colores secundarios y terciarios? También tenemos que conocer eso. ¿Existen los colores cálidos y fríos? ¿En verdad dan frío o dan calor? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué diferencia hay entre color luz y color pigmento? ¿Alguna vez habías escuchado esta clasificación? ¿Colores luz y color pigmento? Pues de todos estos cuadraditos, de todos estos rectángulos, no sé cuál te llama la atención. A mí me llama la atención mucho el de acá. ¿Los objetos tienen color o es una percepción de nuestro cerebro? Veamos qué pasa a continuación. Para resolver a todas esas interrogantes, tenemos que estudiar la teoría del color. Sigamos en esta aventura del color. Básicamente, vamos a responder que la teoría del color es el conjunto de principios para crear combinaciones armónicas. Es decir, qué color encaja con el otro, cuáles colores no deben estar juntos, etc. Todas las relaciones que hay entre los colores. ¿Qué es el color? Dice acá que es una sensación que se obtiene cuando la luz llega al ojo. O sea, quiere decir que según esto, que los objetos no tienen color. Sino que es un reflejo que llega a nuestros ojos. Vamos aclarando un poco la definición, un poco más sencilla. ¿Qué dice por acá? Dice acá, el color es cómo percibimos a los objetos cuando hay luz. Suena un poco obvio, pero es verdad. Cuando no hay luz, no podemos percibir el color de los objetos, si es que tuvieran color. Una idea más chiquita todavía. El color es el rayo de luz que refleja un objeto. Ojo, un rayo de luz que refleja un objeto. A ver, por ejemplo. Yo tengo acá esta botella de plástico. Quiere decir que esta tapita no es de color naranja. Sino que ese rayo de luz de naranja está llegando a mis ojos. Se pone en realidad la cosa, pero de eso se trata de aprender y de aclarar. ¿De acuerdo? Vamos a continuación. Nos quedamos con eso ya. El color es el rayo de luz que refleja un objeto. Ojo, el rayo de luz que refleja un objeto. Isaac Newton probó de que la luz, la luz que conocemos del sol, la luz blanca, en realidad no es solo blanca, sino que contiene muchos colores. Habrán escuchado por ahí de este famoso experimento que hizo un huequito en una pared para que entrara solamente un rayo de luz delgadito en un cuarto oscuro y lo hizo pasar por un prisma de vidrio. ¿Y qué pasó? Se separaron los colores que contienen. Esta luz blanca, inclusive la que viene de mi foco, realmente tiene muchos colores. Los que llamamos los colores del arco iris. Sigamos. Aquí me detengo. Pongan mucha atención. Aquí funciona todo el rollo del color, de que si un objeto tiene o no tiene color. Voy a buscar otra cosa con color por acá. A ver. Tengo acá un estuche azul. Un estuche azul. Tengo acá, bueno, la tapita roja. Lo que sucede es que cuando la luz cae sobre un objeto, llegan todos los colores. Solo que no lo vemos porque es muy rápido y llega con una luz blanca, aparentemente blanca. Como acá lo que te señalan. Mira, el sol lanza sus rayos sobre la manzana. Ahora miren ahí lo que hago, lo que estoy marcando en el monitor. Sobre la manzana. ¿De acuerdo? Y la manzana se queda con todos los rayos de luz, pero menos con el rojo. Y el rojo rebota. Y como rebota, ese color es el que vemos. En realidad la manzana no es roja. Solo que de ella rebota la luz roja. Y entonces asumimos de que la manzana es roja. Cuando estos rayos, la misma luz, la misma luz blanca, llena de varios colores, cae sobre una pera. Ya ustedes saben qué luz va a reflejar. Refleja el color verde. Y por eso decimos que la pera es verde. Pero en realidad es la luz que está rebotando. Aquí hay más ejemplos, miren. Este es un pimiento me parece, ¿no? Caen todos los rayos, pero rebota el color verde. Y nosotros vemos eso. Sobre este limón amarillo. Caen todos los rayos, rebota el color amarillo. Ahí atrás creo que hay un tomate. Caen todos los colores, pero rebota el rojo. Entonces ya nos vamos dando cuenta de que realmente lo que creemos que es el color del objeto, en realidad es la luz que rebota de él. Parece contradictorio. Pero por ejemplo, en este estuche, llega la luz. Y en realidad se queda con todos los colores, menos con este azul, porque está rebotando. Ahora miren una cosita. Vean este polo blanco y este polo negro. ¿Alguna vez habrán escuchado algún tipo de preguntas como esta? ¿Cuál polo será más fresco y por qué? Fresco me refiero cuando uno dice, en el verano es mejor ponerse ropa clara, los polos blancos son más frescos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues en realidad, sí es cierto de que un polo blanco como este es mucho más fresco. Y les voy a explicar por qué rápido. Otra vez, sabemos de que la luz blanca está llena de todos los colores. ¿Verdad? Si ven acá la manzana roja, rebota el rojo y se quedan los demás colores con él. Pero en el caso del blanco, cuando algo se ve blanco, cuando una tela se ve blanca o lo que fuera blanco, significa que están rebotando todos los colores. Todos los colores del arcoíris rebotan, salen. ¿De acuerdo? Y por eso lo vemos blanco, porque ya sabemos que cuando se mezclan todos los colores, todos los colores del arcoíris mezclados, se ve blanco. Entonces hay menos calor en esa tela. Y en cambio el negro es al revés. Entonces, el negro se considera la ausencia de color. ¿Por qué? Porque cuando algo se ve negro, significa que ninguno de los colores del arcoíris está rebotando. Y no vemos ninguno de esos colores. Por lo tanto, todos los rayos de luz de los diferentes colores se quedan en la tela y por eso producen más calor. Por eso una tela oscura es más calurosa que una tela blanca, que una tela clara. Y ahí los extremos son el polo blanco y el polo negro. Así que no es ningún mito, es verdad. Vamos a ver a continuación. Vamos a hablar del espectro visible por el ojo. Ahí dice que la luz está formada por ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Todos estos rayos de colores son ondas electromagnéticas. Y nuestros ojos tienen la posibilidad de ver algunos. Todos esos colores que vemos en el arcoíris son una parte. Pero en realidad hay mucho más ondas electromagnéticas que no podemos ver. ¿De acuerdo? Nosotros solamente vemos una porción y creemos que son todos los colores, pero no. Seguro que hay más. Hay otras ondas, pero nosotros no las podemos ver. Ahí la vamos a citar. Tenemos, miren. Tenemos la luz infrarroja. Nosotros no podemos ver la luz infrarroja. Al otro extremo tenemos la luz ultravioleta. Los famosos rayos UV. ¿No? Que mi lente tiene que tener protección UV. Porque claro, nosotros no vemos los rayos, pero están cayendo y están lastimando. Y por eso se habla de los rayos UV. Y muchos otros. Entre ellos dos está lo que se llama, miren acá, el aspecto visible. ¿No? Es lo único que el ojo humano es capaz de percibir. Veamos el cliente gráfico para enlucernos un poquito. Miren. Esta rayita acá, como un arcoíris, es lo que podemos ver. Y miren cuánto hay a este lado, cuánto hay al otro lado. Aquí hay como un zoom de eso nada más, ¿verdad? Pero a este lado están los rayos ultravioleta. Están los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos. Y hacia el otro lado están los rayos infrarrojos, ¿no es cierto? Los rayos microondas, con los que funcionan nuestros hornos. Los rayos del radar, las señales de radio. Todas esas son ondas como la luz, pero nosotros no podemos ver. Nosotros a la justa podemos ver este espectro visible, ¿no? Entre el rojo, amarillo, verde, celeste y azul, y hasta los morados. ¿De acuerdo? Hay animales que ven menos colores que nosotros. Bien, para continuar con el estudio del color, tenemos que aclarar que se dividen en dos clases, ¿ya? En dos grandes clases. Se puede seguir subdividiendo, pero primero tenemos claro, es como decir, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de color, primero tenemos que ubicarnos de cuál de estos dos tipos estamos hablando. Y me estoy refiriendo a... A los colores luz y a los colores pigmento. Lo voy a diferenciar rápidamente. Los colores luz, como es su nombre, es la luz de colores. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los escenarios. Hemos visto en los escenarios, en los teatros, en los conciertos, en la discoteca. Hay luz de color verde, amarilla, naranja, rayos de luz, y ellos tienen su propia dinámica al combinarse. Ese es el color luz. Ese color luz, yo no me puedo ensuciar de ese color luz, ¿no? Me ilumina con ese color, pero cuando se ve ese color, desaparece, ¿de acuerdo? En cambio, los colores pigmentos es más o menos lo que... lo que suponemos cuando estamos hablando de un curso de arte. Los colores pigmentos es algo ya físico. Es una materia. Me refiero a unas témperas, una pintura, lápices, crayolas... O sea, algo con lo cual yo voy a pintar o echar color sobre algo, ¿no? Y se nota que es físico, ¿no? Me puedo embarrar la mano con eso. Entonces tenemos esas dos grandes clases de colores. Los colores luz y los colores pigmentos. Sigamos viendo un poquito más sobre eso. Este es un nombre más técnico, ¿no? El color luz o síntesis aditiva del color. No lo voy a explicar mucho por ahora ahí, pero vamos a decir que funciona con el modelo RGB. Facilito, miren. RGB son las siglas de los colores en inglés. Red, Green and Blue. Es decir, rojo, verde y azul. Estos serían los colores primarios dentro de los colores luz. Dentro de los colores luz. ¿De acuerdo? Los colores primarios dentro de los colores luz. Ahí está. Luz azul, luz roja, luz verde. Como un dato ya adicional, hay una cosa muy característica en los colores luz. Cuando se combinan los tres, cuando se combinan los tres, miren al centro, da luz blanca. O sea, ¿cómo obtenemos el color blanco con los colores luz? Cuando metemos todos los colores. A la vez, entre ellos dos, miren, el rojo con el verde da amarillo, el rojo con el azul da magenta o violeta, y entre el verde y el azul da el color cyan, un tipo de azul más claro, ¿verdad? Tiene su propia dinámica. Sigamos aclarando. Ah, bueno, a ver. ¿Dónde usamos colores luz? Los colores luz se usan ahorita en lo que yo estoy viendo acá, en mi computadora. Es decir, todo lo que son monitores, lo que son celulares, los televisores, los videojuegos, toda esa luz, todos esos colores, en realidad, ahí se van dando cuenta que es luz. Si cuando estamos de oscura y apago mi habitación y yo prendo mi computadora, hay luz que sale ahí, ilumina, ¿no? Todos los colores iluminan. Entonces, la computadora, ¿qué hace? Combina los colores de luz para que aparezca una diferente gama de colores. Vamos ahora a los colores pigmentos. Los colores pigmentos, su nombre técnico, síntesis sustractiva del color, no lo voy a explicar mucho ahora. Tenemos el modelo RIV y el modelo SMIK. ¿Qué quiere decir eso? Me pongo por acá para explicar. El modelo RIV, igual estos son las siglas en inglés. Red, Yellow, and Blue. Amarillo, rojo, y azul. Estos son los colores primarios. Aquí son los colores primarios. Azul, rojo, verde, en los colores luz. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de colores pigmentos, tenemos, ya repito, dos modelos. RIV, amarillo, azul y rojo. Estos son los colores primarios que siempre nos han enseñado. Por lo menos yo, en el siglo pasado, cuando era escolar, me dijeron que esos eran los colores primarios. Ya vamos soltando el siguiente dato. Un color primario es aquel color puro que no se consigue de la combinación de otros. Más bien, esos colores, combinándolos, van a dar origen a otros colores. ¿De acuerdo? Tenemos amarillo, azul y rojo. Pero, otra vez le digo, en los colores pigmentos, que son estos que manchan, que podemos tocarlos, que tienen peso. Ejemplos donde se usa este modelo. Amarillo, azul, rojo. Ahí tenemos pinturas. ¿De acuerdo? Lápices de colores y todo lo que, con lo que podemos pintar, digamos, poner color a las cosas. Acá están iluminando con color. Acá sí ponemos color. Continuamos. En el modelo CMYK, sobre todo CMY, es cian, magenta, yellow. Cian, magenta y amarillo. Cian, magenta y amarillo. Para este modelo, los colores primarios son, estos tres. Uno, dos, tres. Y cuando esos tres, se van a ir combinando, van a dar otros nuevos colores. ¿Ya? Ejemplos. Por eso que nuestras impresoras, ustedes han visto las impresoras de color, los que tienen o han visto, vienen con estos tres frasquitos. Cian, magenta, amarillo. Y viene con un frasco adicional, que es el frasco negro. Esta K, de black, usan la K final, para no confundirla con la de acá, usan la K final. Pero son los tres colores, pero le adicionan el negro. Miren cuál es la diferencia entre estos dos grupos. Cuando acá juntas todos los colores, da blanco. Y acá cuando juntas todos los colores, dan negro, o por lo menos casi negro. Acá también, cuando juntas todos los colores, da casi negro. Lo utilizamos, como les decía, en las impresoras, ¿verdad? Ahí sale. La fotografía, la impresión a color, sobre todo, todo lo que son ya impresiones digitales modernas. Dato adicional. En realidad, las impresoras, no necesitarían esa botella negra aparte, porque con esos tres, como les acabo de decir, producen el color negro. Pero se lo gastaría muy rápido, porque tenemos que inscribir muchos textos en negro. Por eso traen una botella negra aparte, además que ahí viene bien negrito. Y resierran los otros tres colores, para producir toda la gama de colores, que necesitamos. Con eso quiero decir lo siguiente. De que este, este RIV, es un modelo tradicional. Todavía se usa, pero digamos, hoy día con la modernidad, con tanta calidad de color, de precisión, a través de las impresoras, ¿no? Se va usando ahora este modelo, que es el modelo actual. ¿De acuerdo? Es el modelo actual. ¿De acuerdo? Pero son dos grandes grupos. Los colores luz, y los colores pigmentos. Pinturas, tintes, los tintes del pelo, para la impresora, las témperas, para la pared, qué sé yo. Todos estos son colores pigmentos. ¿Ya? Modelo tradicional, y este es un modelo actual. ¿Ya? Eso lo tenemos como información. Pero nosotros ahora, digamos ya de ahora a continuación, como vamos a trabajar con algunas témperas, o crayolas, vamos a seguir utilizando por ahora, este modelo tradicional. ¿De acuerdo? Su color primario. Continuamos. Vamos a hablar de lo que es el círculo cromático. Ahí dice, tradicional, R y B, en el modelo tradicional. ¿Ya? El círculo cromático, es este de acá. Realmente es una rueda de color, donde aparecen, los, los, los principales colores, los colores primarios, que ya hemos mencionado, y eso nos va a indicar, esta rueda de colores, cómo se van a mezclar, para aparecer los otros colores, y nos van a dar otra información. Tengamos claro lo siguiente. Los que están con P, como aparece ahí, serán los colores primarios. ¿Cuáles son? Aquí están, miren. P, P, P. Amarillo, rojo y azul. Ahí apunta, aquí lo pone. Ahí está el amarillo, aquí está el rojo, y aquí está el azul. ¿De acuerdo? ¿Cuáles se dirían? Los colores secundarios. ¿Cómo se obtienen los colores secundarios? Atento, ¿cómo se obtienen los colores secundarios? Cuando junto dos primarios. Mire, voy a juntar este acá. Amarillo con azul, ¿no? En el centro que sale, el verde. Y junto el amarillo, con este rojo, amarillo con rojo, en el centro que sale, naranja. Me voy al otro. Rojo con azul, en el centro que sale, el violeta. ¿Verdad? El violeta, el morado, le decimos también, ¿verdad? Entonces, vean acá, este triángulo, que está con la punta hacia arriba, el triángulo, y esos de les, serían los colores primarios. Y el otro triángulo de cabeza, nos está señalando, los colores secundarios. El violeta, el naranja, y el verde. Pero vemos que hay otros colores, que están apareciendo ahí. Estos son los colores, terciarios. Y atento, cómo se forma un color terciario. Siempre va a tener un primario, y un secundario. Un primario, y un secundario. Agarro este primario acá, el amarillo, el primario. Con este secundario, el verde. En el medio de ellos, me da, el amarillo verde. ¿Ya? Siempre se, 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 nombra primero, al color primario. Amarillo, verde. ¿De acuerdo? Voy a juntar, otro primario, con otro secundario. A ver acá. Este primario azul, con este secundario verde. En el medio, me da, el azul verde. Siempre se, nombra primero, al color primario. Un azul, verde. Es un azul, que está, tirando un poquito, hacia el verde. Y así, para cualquier parte, del círculo cromático. Acá, por ejemplo, agarro el primario rojo, y el secundario naranja. Estos dos, si los combino, en el medio, me va a dar el, el rojo naranja. Y así, para cada, situación. ¿Ya? Entonces, ya estamos aprendiendo, cuáles son los colores primarios, los que, los que no se pueden obtener, combinando otros colores. Los colores secundarios, cuando combino dos primarios. Y los colores terciarios, cuando agarro un primario, con un secundario. ¿De acuerdo? Y aparecen los colores terciarios. ¿Qué más información vamos a encontrar acá? Que ya aparece un poquito acá. Colores cálidos. ¿Ya? Miren, desde el amarillo, hasta este rojo violeta, ¿no? Puede ser un poquito más acá, y un poquito más acá, pero digamos, este es más o menos, el consenso. ¿Ya? Desde este amarillo, hasta este rojo violeta, todos estos van a ser los colores cálidos. Y del otro lado, este amarillo verde, hasta el violeta, van a ser los colores fríos. Fíjese lo que dice acá. Los colores cálidos están asociados a la pasión, el amor, la intimidad, la energía, el entusiasmo, la alegría. Estos colores son más vivos, ¿no? Son pilas, dan energía. ¿De acuerdo? Cuando queremos expresar cosas como estas, no solo esto, pero va por esa gama, ese sentimiento, esas ideas, son los colores cálidos. En cambio, los colores fríos, van a estar asociados más bien al, a la tranquilidad, a la calma, a la serenidad, a la seriedad, algo muy profesional, algo que inspira confianza. ¿De acuerdo? A eso se refieren colores fríos y colores cálidos, ¿no? A la sensación que nos da, a la sensación, ¿ya? Bien, veamos a continuación. Prácticamente todo lo que hemos visto, es lo que corresponde a esta sesión de clase, y sobre eso ustedes van a responder algunas preguntas en una ficha, en un formato Google que les voy a mandar. Así que atentos a este recordatorio de lo que he visto hasta ahorita. Igual ustedes pueden volver a ver el video seguramente, les dejaré también un PDF para que se oriente. Pero bueno, hemos dicho, que el color es el rayo de luz que refleja un objeto. Es decir, realmente los objetos en realidad no tienen color, sino que rebota uno de los rayos de luz, y ese es el que vemos nosotros. Como vemos eso, les decimos, ¿no? Decimos con lo que me está bien que digamos, está bien que yo diga, este estuche es azul, esta tapita es color naranja, ¿no? y etcétera. Pero en realidad ya sabemos ahora que es la luz que está rebotando, y nuestros ojos perciben eso. Si tuviese todo oscuras, no puede rebotar la luz, y no veríamos nada. Ahí está el ejemplo nuevamente, ¿no? Toda la luz del sol cae sobre la manzana, nosotros no lo vemos así, vemos como luz blanca nada más, pero como solamente rebota uno, ahí sí vemos qué color está rebotando. Si rebotan todos los colores, se vería blanco, como el caso del polo blanco. El espectro. Entonces ya sabemos de que estas ondas electromagnéticas son muchas, pero el ojo humano solamente puede ver una partecita, ¿no? que son más o menos lo que vemos en el arco iris, ¿de acuerdo? Tenemos luego acá los colores luz que hemos hablado y los colores pigmentos. Cada uno tiene sus colores primarios, RGB, RIV, CMY, CMYK, ¿no es cierto? Ya he explicado por qué, son siglas en inglés de los colores básicamente, ¿no? Y finalmente lo que estuvimos viendo es esto de acá, el círculo cromático. En el círculo cromático veo cuáles son los primarios, cuáles son los secundarios, cuáles son los terciarios. Veo cómo aparecen los secundarios juntando dos primarios. ¿No es cierto? ¿Cómo aparece el terciario? Cuando junto un primario con un secundario me da un color terciario. Este círculo cromático también me da la información de lo que llamamos colores cálidos y de lo que serían los colores fríos. ¿De acuerdo? Espero que esté quedando claro hasta ahí, ¿eh? Bueno, eso fue toda la explicación. Ahí está todo el material que necesitan para trabajar. Así que brevemente nomás, acá las instrucciones delinado de la ficha y los materiales que son dos documentos que también lo voy a dejar ahí en el PEAD para que lo vean con calma. Así que por acá, brevemente, solamente les digo. He trabajado la ficha número 2 que es una pregunta para marcar porque esto es un aspecto bastante teórico a través de un formulario Google. Aquí lo ve, este es lo que le va a llegar. ¿De acuerdo? Así que en el PEAD yo les voy a dejar el enlace de este video que están viendo y el enlace donde van a encontrar también el formulario Google. Ahí mismo lo resuelven en la computadora o en el celular que es muy cómodo. Le ponen enviar y ya está. Ya saben que el formulario me va a llegar a mí directamente. no lo van a tener que mandar ya por el PEAD. Solamente con que lo resuelvan va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Este pantallazo también lo voy a dejar aparte en el PEAD. Y luego vamos a hablar un poco de los materiales que vamos a utilizar para esta experiencia de color. ¿De acuerdo? Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. También voy a dejar este pantallazo ahí en el PEAD. Ya. Esa foto es real de lo que vamos a trabajar. Miren usted acá. Lo vamos a ir escribiendo uno por uno. Son cosas sencillas. He buscado de que no haya mucho costo por ahí depende de las templos y las crayolas. Lo demás creo que es sencillo de tener de conseguir a ver si ya está en la casa. Necesitamos un pliego de cartulina. Un pliego de cartulina blanca para hacer unos ejercicios. ¿De acuerdo? Un lápiz borrador siempre por acaso. Un compás. Miren de estos baratitos donde pueden poner el lapicito. Este me vino con el lápiz. Me costó dos soles creo. ¿Ya? No busquen de lo más caro nada por la pura. Estos son más prácticos para lo que necesitamos nosotros que además es para un ratito. ¿De acuerdo? Una regla de 30 centímetros y si pueden una regla más chiquita adicional para unos trazos chiquitos. Pero con esta nos arreglamos para todo. ¿Ya? Un frasquito de lo más chiquito de lo más baratito de hisopos. Un paquetito de hisopos. ¿De acuerdo? Un pincel delgado o cualquiera que tengan por ahí porque casi no lo vamos a utilizar más que todo es para mover un poco la témpera de pronto. ¿Ya? Luego tenemos un plumón delgado y plumón grueso. ¿Ya? O solo el grueso. Bueno. Nos va a servir. Unas tijeras que siempre hay en casa. Una cinta masking tape. ¿De acuerdo? Delgada. ¿Ya? De ancho de digamos un centímetro y medio. Si tiene un poquito más o un poquito menos no nos hacemos bola. ¿Ya? Pero un polmido pero tampoco tan gruesa. ¿No? Esta tiene como un centímetro y medio más o menos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego necesitamos una cajita de crayolas. Una cajita de crayolas. Hay liberdías abiertas creo en los mercados también. Si no hay digamos pues ya quieren usar la cajita de color pero esto va a ser más práctico para lo que vamos a trabajar. Cinta de crayolas. Y témperas vamos a trabajar solamente con los colores primarios del modelo tradicional. Ya saben. porque el modelo actual son otros colores. Estos tres nada más. ¿Ya? Hay algunos lugares donde hay hermanos. Suficiente con este juego de templo. Suficiente con este juego de crayolas para los dos. Esto es para los dos. Lo único que tienen cada uno es su cartulina. Después lo demás es material que pueden compartir. ¿Ya? Eso también va a quedar grabado ahí. ¿De acuerdo? Bien chicos un abrazote en cuanto vean el video de repente pueden tomar apuntes si desean si creen que no lo pueden retener toman apuntes o van viendo el video y van trabajando la ficha bueno como está en la iba computadora no lo sé. ¿De acuerdo? Las personas que trabajan a mano ya sabemos que lo voy a explicar aparte de otra manera. Un gusto saludarlos y en esta oportunidad como les digo van a encontrar el material en el PEAD pero la ficha la van a enviar por el formato de Google con el botón enviar nada más y todo es listo. ¿Bien? Un abrazote a todos nos estamos viendo pronto hasta cualquier momento chau estoy con rojo de energía con color cálido por eso estoy bien pido adiós y Gracias por ver el video.